que hay que exigir justicia por los detenidos. Mira, tengo el listado, tengo el listado de detenidos que fueron procesados expeditamente en juicios en Cuba, detenidos por el 11 de julio. Y ha llegado el listado de los testigos de uno de estos casos, en Batabanó, que ahí está toda la causa, llena de mentiras, todo un invento, todo un panfleto, todo es un descaro. Pero lo que quiero que vayan a la última página, por favor, muchachos. La página donde están los testigos de este caso. Mírenlo aquí. En esta hoja están todos los testigos, que la mayoría de ellos son agentes de la seguridad del Estado. La mayoría de ellos son gente que trabajan para ellos. ¿Ok? Y ahí están, miren los testigos, con dirección, con toda la información publicada de la gente que va a atacar a estos muchachos. O que atacó a estos muchachos. Ahí está una tal Aime, no sé qué, Aime qué. Aime Calero, vecina de la calle 65, número 920 entre 9 y 11. Surgidero de Batabanó, Vaya Becker. Y ahí está el teléfono y todo. Y esta señora, que es testigo de esta causa, para que usted vea lo que yo le digo. Esta señora, que es testigo de esta causa, tiene familiares en Estados Unidos. Una hija específicamente. Esta hija, yo estoy seguro, que como buena hija, se ocupa de su madre. Le manda dinero a su madre. Con el dinero que trabaja, que se gana aquí en Estados Unidos. Y esa madre, que puede vivir, gracias a la hija que se fue. Porque a lo mejor si la hija se hubiera quedado, a lo mejor hubiera salido el 11 de julio, como tantos jóvenes, a gritar libertad. Y hoy estaría su hija procesada en los tribunales. Pero como la hija de Aime Calero está en Estados Unidos, está viva en libertad. Aime Calero, que gana dinero americano, que le manda a la hija para mantenerla en un país donde la madre no se puede mantener ni trabajando, ni siendo chivata. Entonces Aime Calero, como no tiene necesidad de salir a luchar un peso, o que la hija la mantiene, entonces Aime Calero se puede prestar para ser testigo en un caso inventado en contra de los jóvenes que salieron el 11 de julio. Usted se ve, usted ve aquí, usted se entera de la responsabilidad tan grande que tenemos. Usted se da cuenta por qué hay que parar el descaro. Usted se da cuenta por qué hay que parar el doble discurso. es terrible, es bochornoso que esta señora se preste para eso. Pero como ella, si buscamos en esa lista de testigos, como ella, habrá muchísimos otros, porque mire la lista de testigos, habrá muchísimos otros, muchísimos otros que tienen familia en Estados Unidos y que reciben dinero norteamericano y que le sirven, por supuesto, a la dictadura, porque sirviendo de testigo en un caso como este, prestándose para este descaro, usted le está sirviendo, le está haciendo el trabajo a la dictadura. Por suerte, mientras todavía hay cubanos que se arrastran de esta manera, hay un grupo de más de 300 artistas internacionales dentro de los que está Meryl Streep, dentro de los que está, déjame ver si tengo aquí la lista de gente, Paula Oster, Oran Pomok, Elena Poniatowska, Isabel Allende, ah, mira Isabel Allende también, Isabel Allende es Comunistona, Sadie Smith, Julie Pfeiffer, Chimamanda, no sé quién es Chimamanda, pero me gusta su nombre, toda esta gente, ah, mira, cubanos como Tania Bruguera, como Hamlet La Bastida, como Coco Fusco, todos estos artistas han firmado un documento donde le exigen a la dictadura cubana, el documento es impulsado por Pen, International Artist at Risk Connection de Pen, América, and Human Rights Watch, ¿ok? entonces, esta iniciativa que caló hondo en artistas norteamericanos pues exigen a la dictadura cubana el terminar con los acosos, con los encarcelamientos, en liberar inmediatamente a los artistas y a los jóvenes que han sido pues procesados, mal procesados solamente por pensar diferente y por manifestarse. Así que mientras la señora Ayme, no sé qué, Calero se presta para eso, para el descaro, hay muchos artistas internacionales, intelectuales internacionales que están exigiendo la liberación y el respeto a la expresión artística dentro de Cuba y a la expresión social y al respeto a los derechos humanos. Así que ahí vamos sopesando, ojalá que toda la vergüenza del mundo caiga sobre Aimee Calero, ojalá toda la vergüenza del mundo caiga sobre esta gente que se presta para el descaro y también por supuesto que su hija en Estados Unidos pues sienta también mucha vergüenza de que su madre se preste para este tipo de asesinato de la reputación, de asesinato de la libertad de cubanos jóvenes que tienen una vida entera por delante y que lo único que han salido a pedir a las calles es respeto, es libertad, es prosperidad. Ahí lo tienen. Ayer hablaba de los rayaditos, ahí hablaba de que siempre van a existir, siempre van a existir gente como Israel de buena fe, siempre van a existir gente que se prestan por un bocadito y una malta para ir a dar un escándalo, siempre van a existir gente que por una pizza, por una pipa de cerveza se prestan para cualquier cosa, pero por eso tenemos que ser cada vez más y tenemos que ser cada vez más en Cuba, cada vez más aquí, cada vez más en Europa, cada vez más en todas partes. Porque la campaña, porque los ataques, porque las estrategias de la dictadura vienen disfrazadas de mil maneras, de mil maneras. A veces cositas que parecen inofensivas, a veces bromas, tonterías, vienen cargadas de una muy grande y malsana intención. ¿Qué pasa? Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. No podemos dejarnos llevar por ¡Ay, qué bueno! Sí, es verdad, yo lo conozco. No, 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 no. Déjalo desarrollarse. Déjalo que fluya. Deja que las cosas caminen y entonces hablamos de eso.